Para ganar millones de dólares como nos merecemos, sabemos que hay que dedicarse, pero más que dedicarse, es importante tener nuestro cerebro preparado y nuestros pensamientos dirigidos a ganar. Por eso no te preocupes, pues hoy te enseñamos todo lo que tu cerebro necesita aprender para empezar a ganar millones desde ya. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. Número 1. Tener una mente orientada a objetivos. ¿Qué es la vida sin una meta? Debe tener un objetivo en mente y, lo que es más importante, debe saber su porqué. Después de establecer una meta, debe hacerse estas preguntas. ¿Por qué quiero más dinero en mi vida? ¿Por qué no soy feliz sin el dinero? ¿Qué bien traería más dinero a mi vida? ¿Realmente quiero más dinero o es algo diferente? Todas estas preguntas lo ayudarían a determinar lo que realmente quiere para que pueda verse acercándose a su meta de dinero. Sigue recordándote todos los logros, sin importar cuán pequeños o grandes sean. Muéstrale a tu cerebro que has logrado tanto y que estás listo para ganar más. Número 2. Las afirmaciones de dinero pueden tener un efecto que te cambie la vida. Puede que hayas oído hablar de ellos, pero ¿los has probado alguna vez en la vida real? Si la respuesta es no, inténtalo. Haz de esto una parte de tu rutina diaria. Por ejemplo, he llegado hasta aquí y estoy listo para apuntar alto, estoy listo para hacer, ingrese aquí el ingreso que desea, este año. Repítelo todos los días. O use un tablero de visión para establecer sus grandes metas de dinero. Muéstrale a tu cerebro tu propósito para que cada mañana cuando te despiertes, sepas a dónde quieres ir. El cerebro tiende a volverse letárgico y, a veces, incluso puede resistir un cambio. Por lo tanto, debe seguir trabajando y hacer que su cerebro sea consciente de lo que realmente quiere. Con un objetivo en mente, puede trabajar para lograrlo y establecer un camino que lo lleve a sus metas más altas. Número 3. Administre el dinero diariamente. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sientes que estás trabajando duro y ganando dinero, pero sigues perdiéndolo? Sí, he estado allí, y si estás pasando por eso, entonces te entiendo totalmente. Tu mente subconsciente es una parte engañosa de tu cerebro. A veces tiene un fuerte impulso compulsivo en el que te vuelves indefenso y te rindes. Esta es tu identificación. Tu ego es la realidad, y a veces tu idea no te deja verla. Entre tu idea y ego, hay un equilibrio llamado superego, que es la moralidad. En pocas palabras, necesita encontrar un equilibrio en su vida y gastar sabiamente. ¿Has visto Confesiones de un adicto a las compras? Esta película define acertadamente tu idea, ego y superego. Isla Fisher cede a cada impulso compulsivo y se encuentra al borde de la bancarrota. Así que encuentra un equilibrio en la vida. Elija un estilo de vida minimalista que le permita disfrutar de la vida. Ordene su mente y su entorno para que pueda tener una mentalidad limpia que pueda entrenar su cerebro para ganar más dinero. Adopta un estilo de vida minimalista para liberar tu cerebro. Tener menos cosas alrededor no significa que seas pobre. Significa que estás agradecido de tener lo que realmente quieres, se remonta al punto de la gratitud. Gasta dinero sabiamente en cosas que realmente quieres. Oye, si has llegado hasta aquí no te olvides de comentar la palabra aprendizajes abajo en la cajita de comentarios para dedicar tu cerebro a ganar millones. Tampoco te olvides de dar like al vídeo y compartir este gran conocimiento. Y todavía no te vayas, porque te faltan algunos consejos para ser millonario a continuación. Número 4. Actúe hacia sus objetivos de dinero. Estas son meras palabras si no estás dispuesto a actuar. Puedo decirte cómo enseñar y entrenar tu cerebro para conseguir lo que realmente quieres, pero depende de ti si quieres que suceda o no. Si hay algo que no te deja actuar, trabaja en su contra. Sé la fuerza que te impulsa a traer felicidad y abundancia a tu vida. Las palabras por sí solas no pueden hacerte actuar. Tienes que ser el jefe de ti mismo para hacer que suceda. Si soy capaz de hacerlo, es algo que puedes repetir. Ten confianza en tu afirmación y no dudes de ti mismo. El dinero debe significar algo para ti. Si tienes creencias negativas sobre el dinero, entonces no puedes hacer que suceda. Además, no te sientas culpable si amas el dinero. Imagina el bien que puedes hacer con toda la riqueza. Piensa en todas las cosas buenas que puedes hacer con tu dinero. Siempre es una mentalidad positiva la que te mantiene en el camino correcto. Entonces, si el dinero significa algo para usted, tome medidas y diga adiós a la inactividad. Si crees que es hora de cambiar tu mentalidad sobre el dinero, entonces acabas de aprender algo nuevo. Es hora de cambiar tu mentalidad para que puedas apuntar alto y alcanzar nuevas metas. Entrenar tu cerebro para ganar más dinero llevará algún tiempo. Primero tienes que trabajar en tu mentalidad de dinero y tus creencias negativas sobre el dinero. Pero si tiene grandes objetivos y sabe su por qué, este paso no es tan difícil como podría pensar. Número 5. Haga estos cambios para ahorrar más dinero. Entonces, si es cierto que algunos de nosotros podemos equiparar el dinero con el amor y negar que el crédito sea en realidad efectivo, ¿cómo podemos volver a entrenar nuestros cerebros para ahorrar dinero en lugar de sucumbir al impulso de salir corriendo y gastarlo? Esto es lo que dijeron los expertos. Pagar en efectivo. Summers dice que usar efectivo en lugar de crédito para pagar artículos discrecionales, como ropa, comida y entretenimiento, puede reducir el gasto hasta en un 20 a 28 por ciento, porque tener que desembolsar efectivo real hace que el cerebro se detenga para pensar en estas compras. Automatiza tus ahorros. Por el bien de su yo futuro, organice cualquier porcentaje que pueda ahorrar para colocarlo en un vehículo de ahorro o jubilación, dice Summers. Otra cosa que siempre sugiero es una cuenta de ahorros periódica separada para cosas como las vacaciones, el seguro anual de la casa y los impuestos. Es fácil olvidarse de ellos a menos que estén a la vuelta de la esquina, por lo que estar preparado realmente ayuda. Haz una limpieza de dinero anual. Kammerer aconseja tomarse un día, al menos una vez al año, para examinar de cerca los débitos automáticos en las facturas de su tarjeta de crédito con una lupa y recortar los gastos que quizás haya olvidado o que no necesite más. Puede notar suscripciones mensuales que son deseos, no necesidades. Las personas son más adaptables de lo que podrían pensar en arreglárselas con un poco menos, dice. Reduzca el tiempo que pasa en el centro comercial y viendo televisión de estilo de vida. Lo mismo ocurre con la reorganización del centro comercial, dice Summers. Cuanto más tiempo pasa la gente comprando, más probable es que comiencen a gastar inconscientemente. Te cansas y tus habilidades para tomar decisiones se desvanecen con el tiempo. Simplemente empiezas a recoger cosas porque están ahí y las compras, dice ella. Número 6. Deshabilite el pedido con un clic. Cuando entrenamos el cerebro para ahorrar dinero, también tenemos que entrenar el cerebro para no gastar impulsivamente. Aquí es donde unos segundos pueden marcar la diferencia. Los economistas del comportamiento lo llaman fricción, dice Summers. La fricción es cualquier cosa que se interpone en el camino de un comportamiento. El objetivo es agregar fricción útil y eliminar la fricción inútil. Al desactivar las compras con un clic, pone una fricción útil u otros 15 segundos entre usted y la compra. Eso podría ser todo lo que se necesita para adivinar la compra. Número 7. Entiende que es bueno para ti. Summers dice que el último paso para entrenar su cerebro para ahorrar dinero es darse cuenta de cómo la seguridad de un colchón financiero puede beneficiar su salud mental. El dinero reduce el estrés y aumenta la sensación de confianza de las personas, por lo que no sienten que están andando tan cerca del límite todo el tiempo, dice ella. Si no tienes ahorros, no tienes opciones. El dinero puede darnos la opción de cambiar nuestras vidas y cambiar las vidas de las personas que nos importan. Nos da la libertad de viajar, invertir, obtener una educación o dejar un trabajo que nos está destrozando el alma. Puede ayudarnos a mudarnos a un vecindario más seguro y obtener atención médica adecuada. Puede que no tenga mucho asociado, pero una vez que haya experimentado el contraste, es como experimentar la posibilidad de exhalar. Tampoco celebramos la respiración, pero es muy importante. Número 8. ¿Por qué no tú? Esta es la semilla del pensamiento que necesitas. La pregunta ¿Por qué no tú? Es poderoso. Pasé mi vida pensando que los negocios en línea eran para las personas inteligentes que consiguieron su espacio en internet temprano o estudiaron ti y podían crear una aplicación. Fue solo hasta que conocí a personas que eran normales y lo habían hecho que la pregunta ¿Por qué no? Cambió mi futuro. Una vez que comprenda que cualquier persona con una conexión a internet puede ganar dinero en línea, su forma de pensar nunca será la misma. De repente, verá las infinitas oportunidades sentadas en su navegador de internet esperando que las encuentre. Número 9. Tu estado de ánimo se balanceará. Algunos días pensará que todo lo que toque se convertirá en dólares que terminarán en su cuenta. Otros días sentirá que quiere alejarse y esconderse porque un cliente enojado le envió un correo electrónico y lo acusó de estafarlo. La naturaleza de cobrar dinero significa que será un viaje lleno de baches. Al principio no harás casi nada y pensarás que eres un fracaso. Luego, cuando ganes mucho dinero, te estresarás por perderlo todo o por hacer frente a una demanda que te arrastra mentalmente por el barro. No hay días fáciles cuando se trata de ganar dinero en línea. Sin embargo, prepara su mente cuando abandona sus expectativas y simplemente permite que las fichas caigan como lo hacen. No puede controlar cuánto dinero gana en línea, pero puede controlar cómo piensa acerca de la abundancia o escasez de dólares que ingresan a su cuenta bancaria. Su autoestima no está determinada por la cantidad de dinero que gana este mes. Tienes que recordar que estás haciendo algo para lo que la mayoría de la gente no está preparada. La mayoría de la gente nunca se atrevería a ganar dinero en línea. Están demasiado asustados o no están abiertos a la idea como tú. El solo hecho de que lo estés probando te pone por delante de muchas otras personas que asumen que internet es ruidoso y se sientan en la caja de trolls en Twitter y lanzan comentarios desagradables a transeúntes inocentes. Puede hacer cualquier cosa que se proponga, incluso ganar unos cuantos dólares en línea si lo desea. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que tu cerebro necesita saber para ganar millones tan pronto como quieras, solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!